Jimena Romo Perfecta en la película de Manolo Nos encantó todo lo que hizo Llegamos derechito a hablarle por teléfono A decirle te queremos a ti De Rosa Participarán los hermanos en una serie de retos Que su padre dejó en su testamento El que gane la competencia se queda Con toda la herencia Y los tres perdedores quedarán Pobres Agosto 16, solo en Cines